Buenas que tal aquí estoy mirando a ver cómo va el invento y voy a aprovechar para subirle un alza a otro núcleo pero en esta ocasión lo que voy a hacer es poner un alza tipo Michael aunque la técnica de palmer no es exactamente ponerle simplemente un alza a un núcleo pero bueno en esta ocasión lo que voy a hacer a este núcleo que os voy a mostrar que está súper fuerte ponerle un alza de 5 otro núcleo encima pero sin base y a ver si conseguimos cosechar ahí tengo preparado un alza eso es un núcleo viejo al que le quite el fondo le puse ese soporte y se lo voy a colocar encima a este de aquí fijaos cómo están ya de abejas que ni caben en ni caben dentro hay un tráfico pero tremendo hoy os iba a presentar al amigo más y pero resulta que me viene preparado para ir a jugar al golf y se me viene en pantalón corto y no hay manera ahora de bajarlo del coche ahí está ahí está este es el camarógrafo que ni me acompaña ni me graba ni nada dice que lo ve luego en la casa nada voy no voy a poner el trípode hay mucho viento llevamos un poco de prisa voy a abrir el núcleo y lo voy grabando con la otra mano a ver cómo sale esto fijaos cómo está de este lo que trae son cinco cuadros es un núcleo normal por aquí ya veis que no tiene suelo y esto lo apoyamos encima y nada más tengo que tapar la hora está piquera en esta en este caso no pasaría nada porque tenga otra piquera pero no me gusta tenerla ahí porque hasta que la parte de arriba esté bien bien poblada para que puedan proteger bien el núcleo y no se meta por aquí ningún ningún bicho que no sea una vez es una pasada el polen que están metiendo a lo mejor para vosotros es algo más normal pero yo la verdad es que no estoy acostumbrado a ver esto y menos con la poca floración que tenemos en este momento ya está colocada el alza ya tapé la piquera y nada ya empezarán a subir y y a trabajar este núcleo como lo haríamos en un método palmer simplificado digamos ya os digo que el palmer es algo más que poner un alza no se trata simplemente de poner un alza y ya está es una de las modalidades pero no el palmer es algo más que todo eso en otro vídeo lo explicaremos con un poquito más de detenimiento pues bueno así va quedando la cosa ahí tenemos a nuestra a nuestro núcleo de doble reina nuestra colmena de doble reina horizontal y aquí tenemos un núcleo de palmer simplificado digámoslo así esto va cambiando poco a poco va saliendo esto adelante estoy aquí agachado porque este sitio ya os digo que es súper ventoso de nada que asomo la cabeza por arriba de las piedras ya no se me oye porque el viento da en el móvil y quería aclarar una una serie de cosas que se han comentado en el vídeo anterior en el vídeo del núcleo de doble reina muchas personas me han preguntado que por qué no dejo una sola piquera en la apicultura hay muchas formas de hacer las cosas pero no debemos olvidar que las abejas son abejas y que podemos hacer muchas variantes pero respetando siempre las cuatro reglas por decir de alguna manera básicas que tiene la apicultura entre una de estas reglas en la que nos dice que en una colmena solo puede habitar una reina salvo contadas excepciones en la que podemos ver dos reinas conviviendo pero estos son casos apartados y normalmente cuando sucede esto es solo por un corto periodo de tiempo si nosotros solo dejamos una piquera en una colmena ya no tenemos una colmena doble tendríamos una colmena simple con dos reinas que es lo que va a ocurrir en este caso que con el tiempo quizás no los primeros días pero con el tiempo ellas van a querer que esa colmena recupere la normalidad y van a matar a una de las reinas van a escoger a la reina que más les guste para evitar esto tenemos que hacerlo como lo estamos haciendo con dos piqueras al poner dos piqueras hay dos colmenas bien diferenciadas dos entradas bien diferenciadas y ellas van a compartir un alza en las que las reinas no van a poder subir no va a haber feromonas y digamos que esta zona va a ser una zona neutra donde van a convivir las obreras simplemente las obreras pero para que esto salga bien es necesario que se dé esa cierta normalidad de que ellas sigan teniendo sus respectivas colmenas una cosa curiosa que no he grabado pero lo pondré en los vídeos de seguimiento es que las obreras no se mezclan luego una vez que bajan del alza cada una baja a su respectivo lugar a su colmena de origen puede haber una cierta deriva pero como norma general van a su colmena de origen y no se mezclan entre ellas arriba sí pero una vez que bajan a su colmena cada una tiene su lugar y ahí no entra la otra otra cosa que quería aclarar es el motivo por el que las piqueras están en distinta dirección imaginaos lo que ocurre con una colmena normal cuando la ponemos pegada a otra colmena también normal y es que hay mucha deriva en ocasiones cuando hacemos esto con colmenas normales las abejas siempre tiran hay una cierta deriva que más abundante hacia la colmena con reina más fuerte no pues imaginaos si pusiéramos en una colmena de doble reina como es este caso las dos piqueras hacia el mismo lado pegadas una de las dos también se va a quedar despobladas y con el tiempo abandonarán a esa esa parte de la colmena para irse a la de al lado si lo hacemos invirtiendo las las piqueras esto no va a suceder así que si lo hacemos por ejemplo en este caso una doble vamos invirtiendo siempre los lados de la piquera como están trabajando también en la de los núcleos de la doble reina si es cierto que este lado de la de la piquera es este lado de este núcleo está trabajando más que ese de allí esto es debido a que ese originalmente tenía la piquera mirando hacia este lado para que eso no ocurra quizás antes de hacer todo este tinglado deberíamos cambiar antes de unir las dos cambiar la posición hacia el lado contrario de uno de los núcleos para que se vayan acostumbrando pero aún así están trabajando con plena normalidad y todo está funcionando bien este es el otro lado hay mucho menos movimiento pero hay movimiento no hay ningún problema y podéis ver cómo están cargando polen y cómo llegan con plena normalidad pues bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado iremos haciendo un seguimiento y esperemos que todo vaya bien hasta luego